En realidad hasta ni yo mismo sé muy bien cómo está mi situación, igual yo sigo siendo jugador de Liga Deportiva La Jolense, la Liga tiene su convenio con el equipo de México, no sé realmente cuál es el término que tienen ellos, si van a esperar el draft o ya llegaron a un acuerdo. ¿Pero a usted qué le gustaría? Porque inclusive los de la dirigencia del Dorado decían que le gustaría quedarse con usted, porque inclusive en los últimos partidos se estaba anotando. No, sí, igual en Dorados el presidente me dijo que estaban muy contentos y querían que yo continuara en el equipo, pero como le digo, igual a mí me restan seis meses con Liga Deportiva La Jolense, ya tiene que ser un acuerdo de los equipos, yo creo que ellos ya tenían un acuerdo, pero igual tengo que ver mi parte a ver si igual me sirve. ¿Y el préstamo era un año o seis meses? No, eran seis meses con opción, no sé si a otros seis meses de préstamo o con opción de venta. ¿La dirigencia de Dorados te habló sobre este tema? Sí, antes de venirme ellos me dijeron que querían que yo continuara en el equipo, pero igual ellos tienen que hablar primero con la Liga. ¿Y lo del draft, le han dicho algo? ¿Hay posibilidad de ir a un equipo de primera o no sé la Liga cómo lo manejaron? No, es que en realidad le mentiría porque no sé cómo se maneja lo del draft, no sé si el equipo de Dorados igual me va a meter al draft, porque el draft es solo cuando un equipo no quiere un jugador, entonces lo pone como transferible, pero no sé en realidad cómo está la situación. ¿Y hasta cuándo va a esperar, cuándo se va a reunir con ellos? No, tengo que esperar hasta después del draft, hasta después del 3 de junio, a ver qué pasa. Si no, igual tengo que continuar en Liga Deportiva de la Jolene. ¿Y manda a la Liga o manda a Dorados? Los dos, es un mutuo acuerdo, creo que ahí tienen que llegar a un acuerdo, ellos dos y después llegaron a un acuerdo con mi persona a ver si me sirve o no. Johnny, en total, un poco de selección ahí, buena.